Ya se han iniciado las clases para la obtención del graduado en ESO, según informaron las delegaciones de formación y educación dirigidas por Marcos Ruiz y Daniel Muñoz. Esta iniciativa se pone en marcha a través del SEP Ana Andrades de Sabinillas para el curso de la Escuela de Adultos y Obtención del Graduado en ESO. Las clases se imparten en el Centro de Formación Municipal frente a Correos en Sabinillas. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, así como los propios ediles, Marcos Ruiz y Daniel Muñoz, realizaron ayer una visita a los alumnos para animarles a seguir en su formación y recordarles la importancia de la titulación de graduado en ESO. Aunque el cupo está completo, el edil Marcos Ruiz comentó que los interesados pueden solicitar su inscripción para la lista de reserva. Hemos estado esta mañana en el Centro de Formación visitando este comienzo del curso del graduado en ESO, las clases de adultos de la Junta de Andalucía, que son muy conocidas en nuestro pueblo porque llevan muchos años ya instauradas. Y hoy ha comenzado el grupo de mañana, que el concejal de Educación, Daniel Muñoz, y el alcalde Mario Jiménez y yo mismo, pues hemos estado visitando y comprobando de que, aunque el cupo está completo, porque ahora mismo con los límites de aforo que hay y las medidas de prevención, pues se considera que el cupo está completo, sí que existe la posibilidad, nos ha comunicado el profesor, de seguir inscribiéndose, porque al inicio del curso suele haber bajas, porque hay gente que no le vienen bien los horarios, no es lo que ellos pensaban, y la gente que está en la reserva, a comienzos de curso, pues suele entrar. Entonces, animar a todas las personas que no dispongan del graduado escolar o el graduado en ESO, a inscribirse en el centro de formación, que directamente el profesor les rellena, les da la hoja de inscripción para cumplimentarla, y formar parte de esta lista de reserva, que según él nos ha informado, como decía, pues tienen esperanza de que suele andar y suelen conseguir plaza. Todos los interesados pueden llamar al teléfono 697 95 55 07.